El gobierno federal tiene en puerta un proyecto de decreto para desaparecer las sedes de la Administración Portuaria Integral en Coatzacoalcos y Salinacruz, con el propósito de crear un solo ente autónomo que se llamaría Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo será el de tener una sola línea de mando en donde estén involucradas las dependencias federales que tienen que ver con la operación de puertos, ferrocarriles, parques industriales, entre otros. De acuerdo con documentos de este proyecto, el nuevo organismo tendría como objeto instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las entidades competentes en los puertos de Coatzacoalcos y Salinacruz, y su interconexión mediante transporte ferroviario, así como cualquier otra acción que permita ofrecer servicios multimodales con el mayor valor agregado posible para contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec. Para ello, se tendrá que procurar, mediante inversión pública y privada, la construcción de la infraestructura física, social y productiva necesaria para fortalecer la base económica de la región del Istmo de Tehuantepec, promover la modernización de la infraestructura y colaborar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo del corredor transísmico se realice en un ámbito que preserve la cultura, las costumbres, la identidad de los pueblos indígenas y la protección de los recursos naturales. Aunque todavía es un proyecto, se sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador está interesado en que se cristalice para que solo haya un ente que coordine a todas las dependencias federales que estarán involucradas con este proyecto del corredor transísmico, que es una prioridad para el gobierno federal y que seguiría a cargo de Rafael Marín Molinedo. Con información de Gerardo Enríquez, Imagen del Golfo.